Fue genio y figura, ídolo y artífice, era emblema y referente de un equipo que hoy está lejísimos de ser el mismo. Es el siempre polémico Carlos Reynoso, el maestro, el americanista número uno del país quien hoy dirige al equipo de sus amores y que lo tiene metido en una crisis que por momentos parece sin fin. No necesitamos ultimátum, ¿por qué? Porque uno mismo se los pone. O sea, si nosotros no ganamos, el primero que se va soy yo. Empate a dos contra San Luis a media semana que prolongaba lo inevitable. Quedaba Jaguares en la selva. América es grande, muy grande. Grande. Una guerra de promos y desplegados. De ataques y contraataques calentaban el partido. Bajo un mundo de presión saltó el América a la cancha. Los fantasmas de un vestidor roto se reflejaban en la presencia de algunos y en la ausencia de otros. Enfrente se encontraron con unos muy ecológicos jaguares que sin piedad ni previo aviso dieron el primer zarpazo en casa. A partir de ahí, el partido fue una cascada de goles. Errores y aciertos daban pie a uno tras otro, tras otro, tras otro. Ocho años tenía el América sin permitir más de cuatro en contra. Y tras la tarde-noche en Chiapas, Reynoso se fue sabiendo lo que venía. La pregunta del americanista dejó de ser hasta cuándo para convertirse en ahora quién. ¿Y ya?